Le damos la bienvenida a Daniel Guzmán. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Muy bien, Carlos. Muy buena tarde aquí desde la capital de las Malvinas, en Ushuaia, a todos y a todos los que escuchan la radio. Un gusto estar aquí. Soy soldado, combatiente de Malvinas, para que quede claro que no era cuadro, sino que era soldado raso. Sí. Pero muy bueno lo de capital de las Malvinas, porque uno lo sabe, pero en abstracto, que te lo digan así, quede aclarito. Gracias. Es lo que corresponde. Sí, sí, sí. Por supuesto, sí. Tal cual. Daniel, mirá, te queríamos hacer esta entrevista justamente porque hemos visto que desde el mes de agosto se han producido novedades, digamos, con respecto a la cuestión del tema del radar. Estuvimos tratando un poco el informe que en su momento elaboraron a pedido del ministro de Defensa, de Jorge Tallana, distintos organismos. Y también, bueno, nos enteramos que hubo, por otro lado, una disposición que daba marcha atrás con el tema del radar y hace dos sábados atrás una nueva movilización de los excombatientes tanto, digamos, sea de Río Grande como de Ushuaia, como también, digamos, sea de las comunidades que los acompañan en esta lucha. Y queríamos, bueno, saber un poco qué nos podías decir al respecto. Bueno, exactamente. Estamos hablando de un radar, de una estación terrena que instaló la empresa Leolab en Tierra del Fuego, cuyo anuncio se dio el 13 de marzo de este año a través de su CEO, Dan Zeppelin. Leolab es una empresa fundada en California, Estados Unidos, que tiene sucursales ideales en varios lugares del mundo, entre ellos Australia, el Reino Unido, Japón, no recuerdo, pero son cinco ubicaciones en el hemisferio norte. Entonces, anunciaron la instalación de este radar en Tierra del Fuego, justamente en un lugar estratégico, no solamente en el área continental, sino en la ubicación del hemisferio sur, para, dijeron, para hacer el control y monitoreo de la chatarra espacial que vuela en la atmósfera baja, me refiero a entre los 200 y 300 kilómetros desde el punto cero de la Tierra, ¿no es cierto? Esta chatarra espacial que viene acumulándose de 60 años de carrera espacial, que son los restos de los satélites y de todo lo que anda dando vuelta alrededor de 27.000 partículas. Entonces, este radar tiene la condición de monitorear y conocer, salvo la ubicación de partículas desde dos centímetros en adelante. Bueno, esto que parecía un hecho auspicioso desde el campo científico, termina siendo vetado y analizado y descripto justamente por el Ministerio de Defensa ya el 22 de junio, cuando dice que vulnera las disposiciones de defensa y que significaría un riesgo a la seguridad nacional, porque el radar tiene una configuración dual, que además de poder monitorear la chatarra espacial, tiene la capacidad de analizar o observar satélites y el sistema misilístico global mundial. Entonces, se transforma en este contexto de la guerra ampliada Rusia-Ucrania, donde una fuerte intervención, clara intervención de la OTAN, para el Ministerio de Defensa, justamente en un sector de mucha peligrosidad para la seguridad nacional. Entonces, el 22 de junio ya el Ministro Tayana solicitó a la Jefatura de Gabinete, de Ministro, específicamente a la Secretaría de Telecomunicación y Conectividad de la Jefatura de Gabinete, que cancelara preventivamente hasta que se estudiara las condiciones de este radar. Así que el 22 de junio, la Jefatura de Gabinete del Ministro suspendió preventivamente y bajaron la palanca, al botón del radar este. Bueno, a partir de ahí empieza todo un problema, a menos que desemboca que el día 2 de agosto, justamente, el Ministerio de Defensa, en un informe que es muy importante e interesante leer, que es la PIDAIO de 23 páginas, determina que no solamente vulnera la seguridad nacional y es incompatible con las directivas de defensa argentina, sino que es un informe de la cual está involucrado el INVAP, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, la Dirección Nacional de Contralor de Materia de Defensa y la Dirección Nacional de Inteligencia y Estrategia Militar, donde solicitan a la Jefatura de Gabinete que cancele definitivamente por la peligrosidad que significa. Aún más le dice que, aún apagado, con el botón apagado, este radar tiene capacidad de monitoreo y de control espacial, tanto aéreo y también terrestre, porque monitorea todas las comunicaciones y todos los vuelos que están dando vueltos. Entonces, a partir, digamos, de agosto, como bien vos decís, arranca todo un nuevo proceso de cómo, bueno, realmente, la Jefatura de Gabinete va a dar, le va a hacer caso o no. Lo cierto es que sí, hubo una disposición del 23 de agosto de la Jefatura de Gabinete del Ministro cuando dice cancelen definitivamente, mejor dicho, hace una disposición donde establece cancelar totalmente la autorización precaria que había hecho el año pasado para el 15 de noviembre justamente esta empresa, Leolab. Pero una empresa, Leolab, que no era la de California, sino que la que se radicó en Tierra del Fuego, es filial de dos empresas con radicación en el Reino Unido. Una con sede en Dublín, Irlanda, y la segunda con sede en Londres, justamente en Inglaterra. Entonces, ahí se complejiza, no solamente por la cuestión de la peligrosidad del radar, sino cómo fue posible que dos empresas del Reino Unido llegaran a Tierra del Fuego, se instalaran con sede en Ushuaia, vulnerando no solamente el sistema de la soberanía, sino que avasallando las disposiciones que uno dice, cómo puede ser que estén radicadas en la capital de Malvinas, Claro, sobre ese tema te quería consultar, porque realmente cuando nosotros tomamos contacto con la noticia, verdaderamente nos quedamos azorados, no podíamos dar crédito que existiera una situación de esta naturaleza. Pero, concretamente, digamos, ustedes desde ahí, desde la isla de Tierra del Fuego, ¿dónde ven que está la responsabilidad mayor? ¿En el Estado Nacional? ¿En el Estado Provincial? ¿En ambos? ¿Qué fue lo que falló para que esto sucediera? Sí, hay una cadena de responsables, tanto nacionales como provinciales. Vamos a arrancar con los nacionales. La Jefatura de Gabinete no dio intervención, ni al Ministerio de Defensa, ni a la Cancillería, ni al Ministerio Interior, porque Tierra del Fuego, en este caso, Tolgui, donde está instalado toda la isla grande de Tierra del Fuego, que es zona de frontera, tampoco dio intervención a estos organismos científicos que nombré, por ejemplo. Tampoco avisó a la aduana. Entonces hay una cantidad de elementos que dicen, ¿cómo puede ser que a nivel nacional no se haya tenido en cuenta? Y él, en la Tierra del Fuego específicamente, la Inspección General de Justicia tuvo dos veces la posibilidad de registrar las empresas. Primero, una sucursal, digamos, una filial de LeoLab Space Holding Limit, con sede justamente en estos dos países que mencioné, en estos dos lugares del Reino Unido, y segunda vez, LeoLab Argentina, también como filial de estas dos. O sea, dos veces. A su vez, la Dirección Provincial de Energía, una empresa estatal de la provincia, le suministró, digamos, la fuente eléctrica. La Secretaría de Ambiente de la provincia dispuso la autorización. El área de recaudación financiera no verificó, digamos, que los contratos están en Croacia y no están en Tierra del Fuego. El colegio de Escribano tampoco vio nada. Y a su vez, lo más, lo que le pone el justicio de datos, la torta que tres de los miembros gerenciales, dos de ellos son asesores de la diputada nacional Mabel Caparrós y el tercero, el hijo del expresidente de la Dirección de Energía, que acaba de renunciar ahora como secretario o subsecretario de Obras Públicas. Entonces uno dice, bueno, a uno se le puede pasar, a dos, por ejemplo, pero no se le puede pasar a una cantidad de funcionarios y áreas nacionales y provinciales semejante cosa. Y a su vez, estén involucrados asesores, el yerno de la diputada nacional, y la diputada suelta de cuerpo, dice que ya no tiene ninguna obligación de lo que hacen sus asesores. Realmente, no es solamente que es poco creíble, sino es vergonzoso que nos tomen el pelo, porque cuando aparece la primera información, el 15 de junio, en Radar Internacional, un sitio web, pensamos que era una fake news, que alguien estaba tirando fruta, para decirlo, para generar un hecho de conflicto. Pero cuando buscamos en el boletín oficial y aparece la información oficial del EGJ, de estas dos empresas, no había duda lo que estaba sucediendo en Tierra del Fuego y a nivel nacional. Claro, verdaderamente un bochorno, digamos, lo que está contando. Y con respecto al tema del radar en sí, digamos, o sea, ¿el radar está completamente terminado? Exactamente. ¿De construir conflicto? Sí, sí, está terminado. Es más, ¿cuánto hicieron el anuncio el 13 de marzo? Dan Seppert y el CEO, juntos, el anuncio quiero decir lo que lo hizo en la Embajada Argentina en Washington, en uno de los salones de la Embajada Argentina en Washington. Lo felicitó nuestro embajador Jorge Arguello y lo felicitó aquí en Buenos Aires el embajador norteamericano Mark Stanley. O sea, es que no es que lo hicieron entre cuatro tomando mate, ¿no es cierto? Esto realmente... Daniel Guzmán, acá Daniel Tutocayo, pero desde la mayor absoluta ingenuidad, tengo cinco años, a mí me dicen radar, uno ha visto las películas de la guerra, radar es para observar al enemigo, uno es lo primero que asocia a radar con eso, y segundo, radar inglés, el enemigo en Malvinas, Ushuaia, la capital de las islas Malvinas, hay un radar metido en teatro de guerra y todo el gobierno nacional y provincial no se dan por enterado. A mí me parece que más que una cadena de ocultamiento, una cadena de complicidad, desde el presidente, pasando por el jefe de gabinete, el gabinete, el ministerio de defensa, y bueno, y todas las instituciones que tienen que ver con el tema, es imposible que un radar inglés pase inadvertido para el gobierno nacional y provincial. Ingresaron, Daniel, doce camiones, doce contenedores de los grandes, los de 20 metros, doce contenedores para montar semejante estructura. Empezaron la obra. Lo único que olfatearon algo fue el intendente de todo y que sin tener capacidad científica ni profesional, le dijeron, ¿qué es lo que están haciendo ahí? Y frenó la obra. Informó al gobierno de Tierra del Fuego, informó al ministerio de defensa y no le dieron bola, para decirlo. Entonces, cuando viene la autorización, él no tiene otra opción que dejarlo funcionar, digamos, en la puesta en marcha la obra. Pero se conoce, hay datos correctos, concretos, que desde agosto del año pasado ya había iniciado la obra. Porque la gente de todo, que es un pueblo muy chiquito, o al menos de 10.000 habitantes, uno se conoce quiénes son las empresas de obra y va y le pregunta, dice, sí, nosotros estuvimos haciendo sanjeo, nosotros pusimos el cemento. O sea, se sabe que para fin del año pasado la obra estaba listo y ya el radar estaba en condiciones de ponerlo en funcionamiento de prueba. O sea, que desde el comienzo de este año el radar estuvo funcionando y cuando hicieron el anuncio del 14 de junio, perdón, del 13 de junio, el radar ya estaba funcionando. Entonces, tuvo una puesta de escena bajo el silencio cómplice. Porque ahora vale decirlo, ¿cierto? Una cosa es que estén los británicos en Malvina y otra cosa que estén en el corazón de la isla grande de Tierra del Fuego, digamos, vulnerando, digamos, tanteando hasta dónde pueden llegar con la complicidad de funcionarios nacionales y provinciales que no se dan por aluido. Daniel, para cerrar la nota, ¿en este momento el radar está desmantelado o está en condiciones de funcionar? No está desmantelado, está en condiciones de funcionar porque, como lo dice, el Ministerio de Defensa aún apagado, es como agarrar el celular y uno lo apaga, apagamos el celular y sabe que nos pueden rastrear, captar las comunicaciones pasa exactamente lo mismo. El 23 de agosto se dio la decisión para que se desconectara y aún 4 hoy, 4 de septiembre, el radar sigue conectado a la electricidad y la banda ancha de internet sigue conectada. Bueno, no sé qué se puede esperar y hasta dónde se tiene que esperar para que esto suceda porque pone en peligro no solamente la gente de Tierra del Fuego sino el sistema de seguridad y la seguridad nacional de todos los argentinos. Y esto es una gravedad absoluta. Carlos Poe, te felicitamos y te agradecemos por haber concertado esta tan instructiva y clara entrevista con el excombatiente de Malvina Daniel Guzmán, un compañero. Así es. Si me permitís. Por supuesto. Bueno, y vamos a seguir en contacto porque esto lo tenemos que seguir denunciando. Esto es gravísimo. Así que vamos a estar... Yo quisiera antes hacerle una preguntita sola, digamos, antes de cerrar. ¿Cómo van a seguir, digamos, la lucha los compañeros de los centros descombatientes de Ushuaia y de Río Grande? Digamos, o sea, ¿qué tienen planteado llevar adelante si es que se han planteado alguna cuestión? Hemos estado hablando con el Ministerio de Defensa Nacional a ver qué cosas van a hacer, ¿no es cierto? La información que tenemos es que han informado a la empresa, digamos, de la cancelación. Digamos, que la Ejepatura de Gabinete ha informado a la empresa que van a cancelar y en las próximas horas estarían haciendo la desconexión primaria de la electricidad y de Internet y viendo los tiempos perentorios que dan para el desarme del radar. Entonces, en eso estamos. Pero si en las próximas horas, si la próxima semana esto sigue funcionando, hay una condición de acampar frente a la estancia del relincho porque realmente es la primera vez en 190 años que los británicos están en la Isla Grande. Digamos, si esto no lo resolvemos, si no sabemos quiénes son los responsables, los que han ganado van a ser los británicos y entonces esto no lo podemos permitir. Bueno, cuenten con nosotros por la medida de nuestra audiencia para difundir esta situación. Muchísimas gracias. Un abrazo grande, Daniel. Y a ustedes. A ustedes. Gracias.